Ninguno de estos archivos se pueden transportar. Ahora te voy a mostrar. Te voy a mostrar que tengo razón. Acá dice cocina porque es de distintos empleos. Acá dice autos. Bueno, en fin. Hay algunos que son de... últimas fotos, hay algunos que son del hospital y demás. Pero lo que yo te quiero... A ver. Para que veas una cosa. Precisamente. No, porque si no... Se me recomplica. Tengo que abrir y cerrar para que... Hago más rápido. Ahí está leyendo, supuestamente. Está leyendo. Bueno. Ahí va la cuestión. Mirá. Cada vez que se quiere poner en uso un archivo, y por eso no te los deja abrir. Vas a ver que se corta solo. Es una de las problemáticas que hay. Por eso, como sabían que yo iba de un lado para el otro, que estaban las corridas. Después están las burlas que hacen... Ahí tenés. Después están las burlas que hacen Sala y Markovsky, que son culpables de... No hay que olvidarse que la amistad esta de Markovsky vino a operar en mi contra cuando yo estaba en el locutorio Córdoba, ¿no? Y que Sala tuvo amigos haciendo lo mismo, ¿no? Así que que otras personas digan que yo... Tengo contactos con Masa o con Macris una estupidez, porque yo no tengo nada que ver. De hecho, soy el primero en que estuvo rompiendo las bolas durante años para denunciar a esos dos sectores. Y es más, las denuncias que yo realicé involucran que se revise cuál es la relación que tienen con personas puntuales cuestiones muy precisas. Pero... Además, en Internet ya pusieron a Mariela en el mismo sector que a... que a Ludmila. Y esas cosas que hacen, las hacen premeditadamente para generar violencia. En el mismo sector que habían puesto a luz antes. Así que no son cosas casuales. Cuando vos preguntas cualquier cosa, ellos... hacen precisamente... estas cuestiones. y como Rubén y... y Gabriel... Bueno, ahí tenés, Mariela Marcoli. Mariela es... precisamente... y ahora pusieron Marieluja. Son cosas que hacen todo el tiempo, lo hacen con... con varias personas. Mariela era amiga de Leonora, bueno... No voy a... expresarme sobre... algunas cuestiones. Curiosamente, Rubén iba... a la... Da Vinci... y pusieron como que Mariela... estaba en la Da Vinci en su momento. Y el salame de... mi padre... trató de... contactar con ella. En una época cuando... ella era más joven... y yo estaba de nuevo en Leonora. Él... salió con Mariela. Después un día se enteró que Mariela y yo estuvimos juntos. Se enteró por mí. Se enteró por mí porque Gonzalo... había... botoneado, no sé qué cosa. Y yo dije sí. De hecho yo fui a... a decir de frente. Sí, esto es así. Pero bueno. Pero bueno. Entonces cuando pasaron los años... y se pusieron a jugar... de cierta gente a la cual... no vi si... si tenían o no un hijo mío... cuando se está tratando de nietos... y de tema de hijos... la mezcla política es evidente... que se hace a propósito. Pero bueno, en fin.